Buenos días chicos, concluimos la serie de vídeos dedicados a la astronomía. En este último vídeo comentaremos las características del planeta Tierra y de su satélite, la Luna. Como ya explicamos, la Tierra es el tercer planeta del Sistema Solar. Es, por lo tanto, un planeta rocoso, con un núcleo metálico que le permite tener un campo magnético. Gracias a su elevada densidad, posee la gravedad suficiente como para mantener una atmósfera protectora, que filtra las radiaciones solares peligrosas. Esta atmósfera está compuesta, entre otros gases, de oxígeno de origen biológico y de dióxido de carbono, el cual produce un efecto invernadero imprescindible para la presencia de vida en el planeta. Y es que la Tierra se encuentra en la zona confortable del Sistema Solar, en la que es posible la existencia de vida. Es decir, ni demasiado cerca ni demasiado lejos del Sol. De forma que la temperatura media de su superficie debería de ser unos 18 grados bajo cero, pero, gracias al efecto invernadero, es de unos 15 grados centígrados. Esta temperatura facilita el hecho diferenciador del planeta, la presencia de agua líquida, lo que a su vez es imprescindible para la aparición de la vida. La Tierra gira en torno al Sol en un movimiento que denominamos traslación, dando una vuelta cada 365 días y 6 horas. Definimos el año como el periodo de tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta al Sol, y necesitamos un día cada cuatro años para ajustar esta medida temporal. La distancia media de la Tierra al Sol es de unos 150 millones de kilómetros. La órbita terrestre tiene una forma elíptica, si bien es poco excéntrica. Definimos el perihelio como el momento de la órbita en el que la Tierra se encuentra más cercana al Sol, y suele suceder alrededor del día 4 de enero. Y definimos el afelio como el día en que la Tierra se encuentra más alejada del Sol, que suele ser alrededor del 4 de julio. Por otra parte, como nosotros vivimos sobre la Tierra, da la sensación de que es el Sol el que se mueve, aunque sabemos que lo hace el planeta. En este movimiento aparente del Sol, en ocasiones lo vemos girando más alto, y en ocasiones más bajo, lo que afecta a la diferente duración del día y de la noche. A partir de esta diferencia en el movimiento aparente del Sol, se ha definido el solsticio de verano, que es el día en el que el Sol se encuentra más alto, por lo tanto hace más calor, y se produce el día más largo y la noche más corta del año. Sucede sobre el día 21 de junio, siendo el día que comienza el verano en el hemisferio norte. A partir de ahí, los días se hacen cada vez más cortos, hasta que llega el equinoccio de otoño, sobre el 22 de septiembre. Este día, la duración del día y de la noche es la misma, es decir, 12 horas, y comienza el otoño. Los días se siguen haciendo más cortos hasta que llegamos al 21 de diciembre, el solsticio de invierno, en el que el día es el más corto del año y la noche la más larga. El Sol se encuentra en su punto más bajo, por lo que los rayos solares llegan muy inclinados y no calientan mucho la superficie terrestre. Esta es la causa del frío invernal. Durante el invierno, los días son cada vez más largos, hasta que se llega a un nuevo equinoccio, el de primavera, alrededor del 21 de marzo, siendo de nuevo el día igual de largo que la noche. Y continúan alargando los días durante la primavera hasta llegar de nuevo al solsticio de verano. Así pues, hemos definido los solsticios y los equinoccios como los días que comienzan las estaciones, pero no tiene nada que ver con la diferente distancia al Sol que puede tener la Tierra durante su traslación, ya que la distancia al Sol no es la causa de la sucesión de estaciones. De hecho, en el hemisferio norte, la Tierra se encuentra más cerca del Sol en invierno que en verano. Por otra parte, la Tierra también realiza un movimiento de rotación alrededor de un eje imaginario. El planeta da una vuelta alrededor de su eje cada aproximadamente 24 horas, estableciéndose así otra unidad de tiempo, el día. Durante su rotación, una parte del planeta estará iluminada por la luz del Sol y ahí será de día, mientras que otra parte no recibirá la luz de la estrella y ahí será de noche. Así pues, el movimiento de rotación terrestre es la causa de la sucesión de los días y de las noches. Una característica muy importante de este movimiento es que el eje de rotación terrestre no es perpendicular a la eclíptica, sino que está inclinado a unos 23 grados y medios, lo que es la causa de las estaciones en los climas templados. Para entender esto, primero debes comprender que los rayos solares calientan más la superficie terrestre si llegan perpendicularmente a esta que si lo hacen inclinados, ya que en este caso, una parte del rayo solar se refleja y por lo tanto no calienta la superficie. Así, en la zona intertropical, radiación solar siempre llega casi perpendicular a la superficie. Por ello, en los trópicos siempre hace calor. Por otra parte, en los polos, los rayos siempre llegan muy inclinados. En su mayor parte se reflejan y se pierden hacia el espacio. No calientan la superficie y por lo tanto siempre hace frío. Y en las zonas templadas, la temperatura dependerá de la inclinación del eje terrestre. Por ejemplo, el 21 de junio, día del solsticio, en el hemisferio norte los rayos llegan más perpendiculares. Vemos el sol más alto. Calientan mucho la superficie y estaremos en verano. Ese mismo día, en el hemisferio sur, debido a la inclinación del eje, los rayos llegan muy inclinados y se reflejan. Casi no calientan la superficie, por lo que estaremos en invierno. En su movimiento de traslación, la Tierra llegará hasta la posición del equinoccio, el día 22 de septiembre. En este caso, la inclinación del eje quedará lateralmente, con lo que los rayos solares llegarán igual de inclinados a ambos hemisferios. La Tierra recibirá un calentamiento medio, no hará tanto calor ni tanto frío, y estaremos en otoño en el hemisferio norte y en primavera en el sur. Continuando la traslación terrestre, llegaremos de nuevo al solsticio, el día 21 de diciembre. Como en este caso, el eje terrestre habrá quedado inclinado hacia el sol en el sur y más alejado del sol en el norte, los rayos solares llegarán inclinados en el hemisferio norte y perpendiculares en el sur, por lo que será invierno en el norte y verano en el hemisferio sur. Por último, en el equinoccio de marzo se volverá a repetir la situación de inclinación intermedia y calentamiento suave en ambos hemisferios, por lo que esta vez se entrará en primavera o en otoño. Hablemos ahora de la Luna, el único satélite terrestre y el satélite de mayor tamaño relativo a su planeta del Sistema Solar. La Luna se formó hace unos 4.500 millones de años, en los momentos finales del proceso de formación del Sistema Solar. En ese momento, nuestro planeta compartía su órbita con otro protoplaneta, al que hemos denominado Tella, la madre de Selene, la luna en la mitología griega. Pues, debido a unas distorsiones de su órbita, ambos protoplanetas, Tella y la Tierra, se fueron aproximando hasta que chocaron. Eran dos protoplanetas muy calientes, con su corteza más o menos sólida, pero el interior todavía líquido, como si fueran dos enormes culans de chocolate. Como resultado del choque, parte de Tella se fusionó con la Tierra, aumentando su tamaño, y otra parte se pulverizó y fue lanzada al espacio, donde formó un anillo de partículas y polvo que, poco a poco, se fueron uniendo hasta formar el satélite. Debido a que la Luna se formó a partir de las partículas más ligeras que fueron lanzadas durante el impacto, en la actualidad, nuestro satélite tiene poca densidad, lo que ocasiona que su gravedad sea baja. Esto era evidente al ver los saltos que daban los astronautas que caminaron sobre la superficie lunar hace ahora 50 años. Y lo que ocasiona que no tenga atmósfera, ya que su escasa gravedad ha sido incapaz de retener los gases. Hagamos un inciso. Habrás visto muchas representaciones de la Tierra y la Luna en las que los tamaños respectivos de ambos cuerpos se representan a escala, pero lo que no está bien representado es la distancia que los separa, ya que la Luna se encuentra a unos 385.000 kilómetros de la Tierra, mucho más lejos de lo que imaginabas. Respecto a los movimientos de la Luna, ésta realiza una rotación alrededor de su eje y una traslación alrededor de la Tierra, pero se da la circunstancia de que en ambos movimientos tarda el mismo tiempo, unos 28 días. La consecuencia de esta coincidencia es que la Luna siempre nos muestra la misma cara iluminada por la luz solar, mientras que la cara oculta de la Luna sólo ha podido ser observada por algunos astronautas que la han circunnavegado. Porque, recuerda, la Luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del Sol. y durante este periodo de unos 28 días, desde la Tierra vemos la Luna iluminada por la luz del Sol que se refleja en su superficie. Pero, dependiendo de la localización del satélite respecto al planeta, podemos ver toda su superficie iluminada cuando se encuentra detrás de la Tierra. En este caso, hablamos de Luna llena. Aunque, poco a poco, la Luna se desplaza hasta encontrarse formando un ángulo recto con la Tierra y el Sol. En este caso, sólo vemos iluminada la mitad de la cara visible de la Luna. Estaremos en cuarto menguante, con forma de letra C. Una semana después, la Luna habrá quedado entre la Tierra y el Sol, por lo que la cara iluminada reflejará la luz solar hacia el astro rey. Y, desde la Tierra, no podremos ver la superficie lunar iluminada, sino oscura. Es la Luna Nueva. Por último, una semana después, la Luna, la Tierra y el Sol volverán a formar un ángulo recto. Y, desde la Tierra, sólo podremos ver iluminada la mitad de la cara visible de la Luna, en este caso, en forma de letra D y estará en cuarto creciente. Otro efecto curioso de la traslación lunar son los eclipses. Eclipse significa ocultamiento. Y, dependiendo de la posición relativa de los tres astros, podremos hablar de eclipse solar o de eclipse de Luna. El tamaño del Sol es muy superior al tamaño lunar, pero nuestros satélites se encuentran mucho más cerca que la estrella, por lo que sus tamaños relativos parecen ser muy similares. Así que, se producirá un eclipse de Sol cuando la Luna se encuentra entre el Sol y la Tierra, tapando al Sol, de forma que, en una zona de la superficie terrestre, se oscurecerá durante unos minutos, hasta que la rotación terrestre rompa esta alineación de astros. Una zona de la superficie terrestre quedará en la sombra de la Luna. El Sol estará totalmente tapado y diremos que el eclipse es total, mientras que, en las zonas próximas a la anterior, la Luna solo tapará una parte del Sol y llamaremos a este eclipse parcial. Por otra parte, cuando la Tierra sea la que se encuentra entre el Sol y la Luna, el planeta tapará con su sombra al satélite, que desaparecerá. Estaremos ante un eclipse de Luna, que, debido al mayor tamaño de la Tierra, durará varias horas. Pero, ¿por qué no se producen eclipses todos los meses durante las fases de Luna Nueva y de Luna Llena? Pues porque la órbita de la Luna se encuentra inclinada a unos 5 grados respecto del ecuador terrestre, aunque esta órbita va cambiando hacia el norte y hacia el sur y solo en determinados momentos se produce la alineación de los tres astros. Por último, la Luna tiene otro importante efecto sobre la Tierra, las mareas. Como hemos comentado, la Luna es un satélite que se mantiene en órbita alrededor de la Tierra, atraído por la gravedad terrestre. Pero la Luna también atrae a la Tierra con su débil gravedad y la fuerza de atracción gravitatoria disminuye con la distancia a la que se encuentran los cuerpos que se atraen, teniendo que calcular esta distancia en el centro de ambos cuerpos. Así que consideramos que la Tierra y la Luna se encuentran separadas por 385.000 kilómetros más el radio de ambos astros. Pero el agua del mar que se encuentra en la superficie terrestre frente a la Luna se encuentra más cerca del satélite que el centro de masas del planeta, de manera que es más atraída por la gravedad lunar y el nivel del mar asciende, dando lugar a la marea alta o pleamar. Por otra parte, en los mares de la superficie terrestre que se encuentran perpendiculares a la Luna, la atracción gravitatoria lunar será menor, similar a la que se produce sobre todo el planeta, y el nivel del mar bajará, dando lugar a la marea baja o bajamar. Por último, en las antípodas de la marea alta, la superficie del mar se encontrará separada de la Luna 385.000 kilómetros más todo el diámetro terrestre, por lo que la fuerza de la gravedad lunar será menor y el mar será menos atraído por la Luna, cogiendo un retraso respecto de la Tierra, de forma que también ascenderá el nivel del mar. Debido a la rotación terrestre, una zona que ahora se encuentre alineada con la Luna y por lo tanto en marea alta, dentro de 6 horas estará perpendicular al satélite y por lo tanto en bajamar. Y otras 6 horas después volverá a estar alineada con la Luna y en pleamar. Pero, como durante este día la Luna también se habrá desplazado ligeramente, los periodos en que se suceden las mareas son algo mayores, aproximadamente de unas 6 horas y cuarto. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a la Tierra y a la Luna. Espero que os haya servido para comprender el origen de las estaciones y los efectos que produce la interacción de ambos astros. Para concluir la serie, os proponemos la realización de un informe sobre los movimientos terrestres y las estaciones y otro sobre los efectos de la Luna sobre la Tierra. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!